... Realmente nuestra aportación a la mesa va a ser una experiencia muy concreta, súper artesanal, acotada en el tiempo, que tiene un principio y un final. Lo hemos traído, porque como se trata de un libro objeto, pensábamos que era importante que estuviera aquí. Si lo queréis pasar... ¿Quieres o sí? Vamos a dejarlo que lo vean. Realmente nosotros, ¿dónde entramos en este mundo como estudios de arquitectura? Pues realmente, en un momento dado, nos convertimos junto con Pablo Álvarez, que tiene su propia editorial, realmente ahora, en directores de la revista del Colegio de Arquitectura de Sevilla. Y en ese momento, nosotros la edición la tomábamos como un trabajo de investigación en torno a una temática. Y se centraba en la relación de la arquitectura de la ciudad. Y los temas se escogían ciertos temas, se hilaban a un número y se estructuraban los contenidos. O sea, la estructuración pensábamos que era flexible y en la vida. Era un trabajo intenso de colaboración entre nosotros, los editores y directores, en este caso, y los diseñadores. Y teniendo en cuenta que esta revista no iba a tener eco en la web, y teniendo en cuenta también que hay ciertas particularidades en el mundo de la publicación, de la arquitectura y del arte, que es que la edición física sigue estando vigente, que por lo menos hasta ahora, vamos, ahora mismo hay un poco de crisis, porque en general no sabemos cómo se saldrá. Y de todas maneras se complementaba perfectamente con toda una serie de cosas que participaban en la red o en la web digital. Ya se tomaba en ese momento la edición en papel como una manera de experimentar en neutra. Y lo he dicho, ¿no? O sea, es que como un complemento a esa otra nube de contenidos. Si quieres pasar. Entonces, la oportunidad de experimentación realmente, para nosotros tiene la continuidad en el libro que están pasando por ahí, que es el concurso que organiza la VIAX, que se llamaba Transversal, en la tercera bienal, y el concurso llamaba una serie de intervenciones temporales en espacios de la ciudad. Eran ciertas fachadas que recorrieron el centro. Y estuvieron expuestas un tiempo. Siempre pensamos que, fuimos participantes del concurso en su momento, como arquitectos, propuestas, pero pensamos que las impresiones y las reflexiones que producían las propuestas en el usuario y el ciudadano, podían plasmarse en algo. Entonces, desde ese momento, planteamos a las instituciones promotoras editar un libro. Se trabajó de forma colaborativa, en este caso con el CICUS, en colaboración con ICAS, y nosotros montamos, siendo coordinadores editoriales, editores, equipo con Buenos Días, que es un estudio de días seguido. Desde los momentos iniciales, se propuso no hacer un catálogo al uso, sino una edición que hiciera, lo que llamamos la realidad, la secuencia espaciotemporal del contenido que iba a expresar. Entonces, se iba a trasladar al espacio libro el recorrido urbano que establecieron en su conjunto todas las propuestas, o sea, las ganadoras, y que se construyeron, las propuestas que se presentaron, más una serie de reflexiones reales. O sea, con estos precedentes, es decir, a partir de lo que he dicho, las particularidades del mundo editorial en la arquitectura y el arte, la posibilidad de experimentación de papel, que se trabaja mucho de ello, y la especialidad de estos contenidos, nosotros tomamos el libro como una intervención transversal más, en forma de edición. De tal manera que el libro en su totalidad, como elemento, también era el mensaje al lector. Como arquitectos, que para ayudarnos a meternos en este mundo, que para seguir siendo nuevo para nosotros, y expresar o buscar cómo hacer esto, buscábamos un siming que era la experiencia espaciotemporal total para nosotros, que es el recorrer la espiral del flujo en género. Al plantearnos el proyecto de la transversal, entendíamos y después lo verificamos, que la edición material de un libro objeto implica una interacción muy básica con el lector, y con el lector como contenido. El libro objeto no es un contenedor accidental, mientras que los otros pueden serlo. Y en este caso es un volumen autónomo, tiene una fisticidad, y esa fisticidad es su código de lectura. Por otro lado, ya metiéndonos en el libro, te lo explico un poco cuántos tramos, se recopilaban las 35 propuestas, se presentaba concurso, las 5 ganadoras hacían este recorrido, y el itinerario que formaba era aquí en el centro de Sevilla. Y nosotros lo que hacíamos era pensar cómo comunicar, cómo hacer llegar esto al lector. Para ello, cada lugar de Sevilla, se convivía en un espacio de reflexión que nosotros presentábamos. Y cada presentación y la presentación de cada lugar del libro era una página o una foto del sitio sin transformar, enfrentada a una página semi-transparente, con muy pocos recursos, en la que a través se vislumbraba la transformación posible de aquel espacio. Nosotros a través del libro queríamos comunicar, o de la materialidad, la capacidad de transformación del espacio. Con ese volumen, teníamos otro volumen que tratar, que era el volumen transversal, que nosotros llamábamos, que queríamos que el lector también pudiera recorrer. O sea, cómo generar un espacio subjetivo, adireccional o lineal, que incentivara a la que utilizara los sentidos, o sea, la realidad visual, en este caso, o táctil, y que diera pie a esa fecina de ideas. Cosas, valores, que se pueden decir que son paralelos o similares a valores que encontramos en la lectura de mi instante. Así optamos por una etapa que construye la topografía de los cinco lugares de transversal y genera una maqueta al que el lector puede volver cada vez que va haciendo el recorrido. Para nosotros, esta experiencia, además de indagar en las posibilidades materiales de la edición impresa, lo que nos verificaba es que es simplemente una variable distinta, complementaria y va de la mano de la publicación digital. Nos hace ver que el libro de objetos no es solo de la forma, sino que también es lanzar preguntas para provocar una reacción que puede llevar a producir otras maneras de escribir, otras maneras de leer y otras narraciones. El libro de objetos también produce un rato de mental, igual que él lo puede producir cualquier otro soporte, un contenido, pero también tiene un gran argumento muy importante que es que construye una narrativa física y que hace que su forma y aquel significado y por lo tanto se adentra en el campo de simbólico y por lo tanto se puede construir otra realidad. Nosotros vemos que esta narrativa física subjetiva es el valor añadido y el potencial que tiene el libro de objetos en el programa de texto.